¡Maravilla el Centro del Ruedo! ¡Yunuel Ortega! ¡Regálemelo el aplauso, sí señor! ¡Ahí está bien el avance! ¡El aplauso nuevo se escucha en público! ¿Dónde está la gente de Norte Carolina? ¡Plaza de la Cura Lumbres, sí señor! Aquí estamos a ver el toro, se llama... ¡El original de Rencho la Herradura! ¡Gracias! 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 ¡Que se venga, bonito! ¡Sí señor! ¡Ahí está! ¡Sí venga este! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Se viene, se viene! ¡Mucho maravilla! ¡Mucho maravilla! ¡U Eduardo potes de ingeniería, ¡Acho de mi mamaviero, mi chuva tan! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Puerta, puerta, puerta, puerta! ¡Ay! ¡Listo! ¡Puerta! ¡Puerta, puerta, puerta, puerta! ¡Ay! ¡Se va! ¡Ahhh! ¡Se va, se va, se fue! ¡Regáleme el aplauso! ¡Oh, no! ¡Oh, maravilla! ¡Ay, doscientos! ¡Pero de este cliente! ¡Ay, de mí, de madero! ¡Michas! ¡Se va, se va, se fue! ¡Regáleme el aplauso! ¡Oh, no! ¡No lo reconoce! ¡Se llama el original! ¡Véngase, ganadero! ¡Véngase, don Gabriel Torres Rancho, la herradura de Norte de Carolina! ¡Las cámaras presentes el día de hoy! ¡Quiero que le estreche la mano a este hombre, muchachos! ¡Público presente! ¡Regáleme el aplauso! ¡Y que siga una Diana de la banda, muchachos!